Si usted desea comprar los más variados artículos para su hogar o oficina o requiere servicios personales o empresariales, la Cámara de Comercio de Quito le tiene la solución en su Feria del Comercio. Visítenos del 11 al 15 de mayo que tendremos a nuestros socios exponiendo y vendiendo su mercadería a precios muy convenientes. Con esto, la Cámara de Comercio de Quito quiere apoyar a sus afiliados para que generen relaciones comerciales entre sí y crezcan a través de un encadenamiento productivo eficiente. Tendremos para usted zapatos, ropa, artículos para el hogar, asesorías, avalúos, aerolíneas, asesorías bancarias y mucho más en este gran evento. La entrada es libre, no se lo pierda. Entre nuestros expositores tenemos Asumi Gráficas, Odontoseguros Guayasamín, Fresh Natural, Irá la Última, Mate Máximas, Falcon Food, Domino IT, Open House English, Creatos, Message Plus, Servimat, Arrebatos, Jardines en Todas Partes, Trend to Doors, Safi, Pan Lojano, Gustavo Mejía y Asesorías, Optica Karen Andrea, Vita Brasil, Pritium, Main Data Sistemas, Pedro Antonio Rojas Toledo, Databank, Sigest, Jetnet, Solute Develop, Bicerco, Panini, Home Tours, Harmony, Procredit, Avianca, Hyundai y Volkswagen. Además, este lunes 11 de mayo no se pierda la presentación del toque del miche a las 17 horas en el auditorio Las Cámaras. Y el viernes 15 de mayo cerraremos con broche de oro con la danza folclórica de la UTE, y para el deleite musical estará el trío Pambil en el mismo escenario. Recuerde, la entrada es libre. Los esperamos. Cuando de nuestro amor la llamo apasionada, dentro tu pecho amante, contemplas y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. Soñé a mi lado para siempre verte, siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa más la suerte. No se olvide, lo esperamos del 11 al 15 de mayo de 10 a 18 horas. Tendremos todo lo que usted necesita, música, sorteos y mucho más.